Hola amigos, en este video, estoy revelando una estrategia de scalping simple y rentable que ha demostrado tener una alta tasa de ganancias, así que sin más preámbulos, sigamos con el video. En esta estrategia de scalping, estoy usando tres tipos de medias móviles exponenciales, 25, 50 y 100 periodos, y voy a usar la temporalidad de 5 minutos. Así que así es como funciona la estrategia. El primer paso es que queremos encontrar una tendencia existente y la forma en que lo hacemos es mirando la EMA. Las tres líneas se deben dirigir en la misma dirección y también estar separadas entre sí de esta manera. Recuerde que no queremos mercados de rango como este, los cuales se pueden identificar por la EMA en dirección hacia los lados. También desea evitar los mercados donde las líneas se cruzan entre sí de esta manera. Recuerde que queremos que los tres indicadores estén en la misma dirección. La posición de las velas también es importante. Desea encontrar una configuración en la que las velas estén completamente fuera de los 25 EMA de esta manera. Así que una vez que haya identificado la configuración, el siguiente paso es encontrar nuestra señal de entrada. Nuestra señal de entrada será cuando el precio haga un retroceso y cierre por debajo de los 25 o 50 EMA. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Así que en este gráfico hemos detectado una tendencia al cista existente. Como se muestra en las tres EMA, todas se dirigen hacia arriba y las velas están por encima de ellas. A continuación, debes esperar a que el precio retroceda hacia los 25 o 50 EMA y esto actuará como su configuración de entrada. El siguiente paso es esperar a que el precio vuelva a los 25 EMA nuevamente. Una vez que esto suceda, tomará una posición de compra aquí. Sin embargo, si el precio baja y rompe por debajo de la EMA 100, cancela toda su configuración y busca otras oportunidades comerciales, porque esto puede indicar que la tendencia está cambiando. Ahora veamos su estrategia de salida. Así que digamos que tomó una posición de compra aquí, desea establecer su stop loss en EMA 50 y para su objetivo, lo establece en 1,5 veces su límite de pérdidas. Ahora compartiré un ejemplo de la estrategia en acción. En este gráfico, podemos ver que el mercado está actualmente en una tendencia alcista, como lo muestran las tres EMA dirigidas hacia arriba. Además, podemos ver que todas las velas están por encima de EMA. Luego estamos esperando un retroceso hacia la EMA 25 o 50, pero recuerde que no debe cruzar por debajo de los 100 EMA, por lo que una vez que se produce el retroceso, el siguiente paso es esperar a que el precio retroceda hasta los 25 EMA. Una vez que esto sucede, toma una posición de compra. A continuación establecemos nuestro objetivo de ganancias y stop loss. Aquí, como puede ver, el precio termina alcanzando nuestro objetivo de ganancias, por lo que esto cuenta como una operación exitosa. Veamos otro ejemplo. En este gráfico, podemos identificar una tendencia bajista, como se muestra en las tres EMA dirigidas hacia abajo, y todas las velas están por debajo de EMA. A continuación, estamos esperando un retroceso hacia la EMA 25 o 50. Y recuerde que el retroceso no debe superponerse a los 100 EMA. Por lo que una vez que ocurre el retroceso, esperamos que el precio vuelva a la EMA 25 nuevamente, y cuando lo haga, tome una posición de venta. A continuación, establecemos nuestro stop loss y objetivo. Como puede ver, el precio alcanza nuestro objetivo de ganancias y esto habría sido una operación exitosa, así que así es como opera con la estrategia de scalping triple EMA. Ahora, voy a revelarte otra estrategia de scalping altamente rentable. Para esta próxima estrategia estoy usando una combinación de RSI, la EMA 200 y el patrón de vela envolvente. Veamos cómo funciona la estrategia. Primero debes cambiar la configuración del patrón envolvente a no detección. Para su RSI, desea configurarlo en 50. Así que ahora tendrá una sola línea en el medio del RSI. Estoy usando el marco de tiempo de un minuto. Para su configuración de entrada, si el precio está por encima de EMA 200, mientras una vela muestra el patrón envolvente alcista y el RSI está por encima de la línea 50, usted toma una posición de compra. Es lo mismo para posiciones cortas. Si el precio está por debajo de EMA 200, mientras que la vela muestra el patrón envolvente bajista y mientras que el RSI está por debajo de la línea 50, toma una posición de venta. Para nuestra estrategia de salida, una vez que haya ingresado en una operación, desea establecer su stop loss por debajo de su vela de entrada y establecer su objetivo de ganancias en dos veces su stop loss. Así que ahora veamos esta estrategia en acción. En este gráfico, podemos ver que el precio está por encima de EMA 200, lo que significa que el precio está en una tendencia alcista y, por lo tanto, solo tomamos señales del patrón envolvente alcista. A continuación, podemos ver la formación de una vela envolvente alcista. Sin embargo, podemos ver que el RSI todavía está por debajo de la línea media, por lo que desea ignorar esta señal. A continuación, podemos ver que se ha formado otro patrón envolvente alcista, pero esta vez el RSI ya está por encima de la línea media, por lo que esta es nuestra señal de entrada. Desea tomar una posición de compra aquí, para su stop loss, la establece por debajo de su vela de entrada aquí y para su objetivo de ganancias lo establece en dos veces su stop loss y, como puede ver, esta operación terminó siendo rentable. Veamos otro ejemplo. En este gráfico, podemos ver que el precio está por debajo de la EMA 200, lo que significa que solo tomamos señales del patrón envolvente bajista. Luego podemos detectar que se ha formado un patrón envolvente bajista y el RSI está por debajo de la línea media y entonces desea tomar una posición de venta aquí. A continuación, establece su stop loss por encima de su vela de entrada y para su objetivo de ganancias lo establece en dos veces su stop loss y, por lo tanto, esta terminó siendo una operación rentable. Ahora voy a darte cinco consejos rápidos para convertirte en un mejor scalper. El primer consejo es que no necesitas realizar todas las operaciones. Cuando estás haciendo scalping, encontrarás situaciones en las que recibirías múltiples señales de entrada. Si esto sucede, no es necesario que los tome todas, solo tome las operaciones que pueda manejar, porque es muy difícil manejar varias operaciones a la vez, especialmente cuando estás haciendo scalping. El segundo consejo es no arriesgar demasiado capital. Nunca querrá arriesgar más del 1% de su capital por operación. Recomiendo arriesgar solo el 0.5% en cada operación. El tercer consejo es saber cuándo dejar de operar. Cuando está haciendo scalping, puede encontrarse fácilmente operando durante horas y horas y con el tiempo se cansará y puede perder el enfoque, por lo que es muy importante saber cuándo tomar un descanso no tiene que preocuparse por perder señales de entrada porque siempre habrá otras oportunidades en el mercado. El cuarto consejo es asegurarse de que está utilizando un broker con un SPREAD bajo. Esto es realmente importante porque cuando está haciendo scalping, cada PIP cuenta y si está usando un broker con un SPREAD amplio, tendrá dificultades para obtener ganancias. Y la última sugerencia es quedarse con un par. Cuando está haciendo scalping, las señales de entrada aparecen muy a menudo, por lo que no tiene que preocuparse por perder señales de entrada de otros pares, simplemente elija una con la que se sienta cómodo y quédese con ella. Con esto llegamos al final de este video. Muchas gracias por verlo. Te felicito por estar estudiando. Sigue así. Hasta la próxima.